¿Qué? ¿Qué pasó con Koki? Ah, no te han informado. ¿Qué? ¿Me han informado qué? Charito, es que el Koki ha encontrado a la reina de su corazón. Dicen que en el juego hay en el amor. Vamos a tener que seguir usando a Jenny para poder vernos. A veces se gana. Ya está todo listo para el almuerzo. O se pierde. No te vi. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche. ¿Qué? ¿Y esto?